Tico Espesura de los montes, canto del ave salvaje Mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje Humor del silencio herido por el canto de algún hacha O el silbo de algún peoncito que va volviendo a las casas Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan Remontando a la distancia, sus sueños se echó tiniebla Mirada de nombre simple, temeroso y tan sufrido Que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido Monte quemado que espera una bendición de Dios Árbol, pájaro y camino, tierra, noche, canto y sol Monte espeso, monte virgen, tan lejano y olvidado Andando no más a distancia, hago de monte quemado Rastros que ondulan la siesta, dibujándose en la tierra Amor que flota en el aire, mezclado con las tristezas Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan Remontando a la distancia, sus sueños se echó tiniebla Mirada de nombre simple, temeroso y tan sufrido Que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido Oh Estamos en la zona de Forestal Lo que estamos viendo aquí, estos enormes campos, este gran valle que hay Entre la serranía de Zapla y el río Grande Que en tiempos pasados, estuvo todo plantado con grandes Con eucalipus Sin lugar a duda Eran las épocas de grandeza, ¿no? El pasado de grandeza que tuvieron los altos hornos Zapla Cuando eran cobijadores de 4.800 personas que trabajaban ahí Grandeza De la época de los militares Y luego todo eso desapareció Vino las privatizaciones La gran historia esa, ¿no? De los grandes negocios de privatizar Cosas como esta Que nunca tendrían que haberse hecho Si tenían alguna falla, se tenían que haber corregido Eso era muy importante Para Palpalá y para Jujuy Los restos estamos diciendo Acá están Esto felizmente No se pierde En la medida que la cuidemos un poquito, nada más La tierra, los suelos siempre van a estar acá Igual que el agua, igual que el clima Desaparecieron las plantaciones de eucalipus Las cortaron Y nunca se ocuparon de cuidar el rebrote Listo Vino fácil esto Porque cuando se privatizó Se tendría que haber privatizado la fábrica Pero nunca estas miles y miles de hectáreas de tierra ¿No es cierto? Acá En las puertas de la capital Al lado de Palpalá Dentro de Palpalá Y muy cercanas de San Pedro Esto hemos dicho Todas estas serranías Y aquellas del otro lado De las serranías de la Mendieta Y las serranías de la Esperanza Son un gran pulmón Que ojalá que las sepamos conservar así Para toda esta zona ¿No? Acá lo vemos ahora Si, neucalipus Nos dejaron la herencia de ellos Todos los troncos están acá ¿Ves? Que hubieran sido muy útiles Rebrotando y volviendo a dar Pero ahora van a ser muy inútiles Porque habrá que gastar mucho Para sacarlo Y volver a poder cultivar esta tierra ¿Qué lugar, no? ¿Cuántos cientos y cientos de cazagranjas Podrían tener los palpaleños acá? Solo hay que animarse Así como fuimos capaces De destruirlos Ahora podríamos ser capaces De reconstruirlos Con algo que todavía Podría tener mucha más grandeza Que aquello en su pasado Cientos, cientos de cazagranjas De una hectárea De una hectárea y media Acá, de acuerdo a las condiciones Que tuviese la familia Ya lo dijimos Este proyecto nace Para familias desocupadas Para familias que no tienen destino Que no están enraizadas Con ningún trabajo Estable muchas veces Que dependen de los planes sociales De la voluntad De los gobiernos de turno De la caridad De las parroquias De los centros vecinales Y de los comedores municipales Para ellos Para esas familias Sería este destino Toda esta zona Aunque no tenga riego Y riego directo Digamos Pero tiene un régimen De lluvia muy bueno Por eso fue elegida Para forestar Y sus forestaciones Fueron muy buenas Que ayudaría Que ayudaría a producir Acá lo que fuese Frutales Hortalizas Y para criar animales El destino De estas casas granjas Fundamentalmente Nacen Para transformarse En pequeñas granjas Productoras De carne De huevo De leche Y para ayudar En el autoconsumo Dentro de ellas A la producción De frutas Hortalizas La verdura Todo eso Que necesita una familia Para su Para su sustento Esta es acá Y la otra parte Cruzando el río De los alisos Para el otro lado En el pongo Y cruzando el río Grande Para acá O sea Sería para norte Y sur ¿No? Cruzamos para el sur Cruzamos el río Aliso El río Los alisos Y nos instalamos Con nuestros Cientos Tal vez miles De casas granjas Dentro de lo que es El pongo Ese sería uno De los éxodos Palpalá Tendría que producir Dos éxodos Parecidos a aquellos Que tuvimos en la época Belgraniana ¿No? Cuando el pueblo De Jujuy Decidió Abandonar Jujuy Siguiéndolo a Belgrano En un éxodo Que ayudó A combatir A ese enemigo Que nos estaba invadiendo Desde Bolivia Estos dos éxodos Que tendría que emprender El pueblo de Palpalá Sería para combatir A otro enemigo Mucho más grande Que ese Un enemigo Que está ahí Enquistado Dentro de la misma ciudad En toda la ciudad Está ese enemigo En Palpalá En la capital En el Carmen En San Pedro En Perico En la Quiaca En Ledesma Es un enemigo Que tiene nombre Miseria Sería el nombre Pobreza Y desesperanza Sería el apellido Eso está generado Por todo esto Que se perdió Por esos cuatro mil Ahora no sé Si ya quedarán Setecientas O ochocientas Personas trabajando Todas esas cuatro mil Familias Que en aquel momento Perdieron su trabajo Tal vez han ido generando Y años Que han pasado Desde eso Que nunca más Se volvió a generar nada Hubo un brote De industria Ahí a la salida Para el remate Pero eso quedó Muy empobrecido También Esta sería La nueva posibilidad Para Palpalano El éxodo Hacia acá Cruzando el río grande Hacia Forestal Casas granjas Para las familias Esas Y cruzando el río Los Alizos Hacia el Pongo Casas granjas Otra vez de vuelta Para todas esas familias Lo hemos dicho Muchas veces Y hemos hecho Y tenemos muchos cálculos Hechos Esas empresas Pequeñas Que nacerían a la vida Tal vez igual Que están hoy Con la ayuda De esos planes sociales Que tienen del Estado Con el salario universal Para los hijos Con ese tipo de ayuda Se vendrían acá Eso sería así ¿No? En vez de hacerle Vivienda en las ciudades Acá vendrían las viviendas Acá se formarían Las casas granjas Y con el enraizamiento De tal vez miles de familias Hemos dicho Acá en estas dos zonas Volverían a darle A Palpalá En el futuro Ese gran desarrollo económico Que estuvo A la sombra De aquel pasado De grandeza De los altos Nos habla Solo le pido a Dios Que en la larga me sea indiferente Que en la reseca muerte No me encuentre Vacía y sola Sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me aboje de la otra mejilla Después de una garra Después de una garra me hará Después de una garra me harán Esta suerte Solo le pido a Dios En la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande Y quizá fuerte Toda la pobre inocencia Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 Cuando la noche se va y no se envuelve el amanecer Se oye cantar de los pájaros en mi río Navallé Junto a tus aguas ayer olvidé y resignación Para las penas amargas que torturaban mi corazón El tala, el infante, la bomba y el lobo atón Todos son recuerdos de la vallén de mi corazón Todos son recuerdos de la vallén de mi corazón Aquí estamos, justo al frente, allá Aquella arboloba que tenemos al frente nuestro Era el antiguo cauce del río Navallé De ahí se sacó el canal, de la punta allá Se sacó el canal que se condujo hasta acá Induciéndolo, ¿no es cierto?, llamándolo al río Con ese canal a que tomara el curso y así lo hizo, ¿no? Fue muy obediente el río Tomó costa abajo, se vino acá y enderezó Todo eso eran playas de South, igual que todas las que vimos acá a nuestra izquierda ¿Cuánto daño? Cuando esto ocurrió Lo denunciamos ante el recurso hídrico en Jujuy Y el director personalmente lo envió al inspector Mansilla Con nosotros acá que vinimos con la policía de Aguascalientes Y se puso una denuncia Creo que hace... He perdido la cuenta porque también he perdido la ilusión de que alguna vez Se dilucidara que es lo que realmente había pasado acá y saliera la luz, ¿no? El daño ya está hecho Igual La historia y la realidad es esta que estamos viendo acá El río hizo el daño Tiene curso nuevo La provincia de Jujuy tiene fronteras nuevas y la de Salta también Y todo lo demás que queramos agregar que no sirve para nada Cuando vemos todos estos desastres y los estuvimos filmando ya desde arriba, ¿no? Cuando filmamos ese daño sobre el río Mojotoro, sobre la zona productiva de Madre Vieja que destruyó dos fincas Bueno, ahí hubo una reacción rápida La provincia de Salta mandó máquina y lo encauzaron al río y lo desviaron Y ahí se vio lo fácil que y lo positivo Esas dos fincas se salvaron El río quedó encauzado derecho El mismo trabajo que tal vez habría que hacer aquí Que habría que hacer allá arriba en los baños termales Donde también filmamos una parte donde el río hacía una curva y se venía Y está prácticamente a 40, 50 metros de las termas Que en cualquier momento se las va a llevar Y filmamos allá abajo en Lobatón Lo vamos a repetir Y filmamos acá en Santa Rita Donde vimos esas defensas bien hechas Que hizo ahí Vialidad o Recursos Hídricos No sé quién lo habrá hecho Esas son las cosas que hay que hacer a lo largo y a todo lo ancho Desde que empieza el río allá en el dique Campo Alegre Que sale y nace el río Mojotoro Cuesta abajo por todo el departamento de Güemes Y viene acá al frente de los baños termales Y se junta con el Saladillo Primero allá a la altura de Madre Vieja Y con el río Las Pavas y el río Perico Acá a la altura ya de los baños termales Y se forma el río La Ballena Y este sigue el río abajo Y se junta allá del piquete para abajo con el río Grande Y forman el San Francisco, ¿no? Si realizaran esas obras que vimos ahí en Santa Rita Que sin lugar a dudas se han hecho para proteger el gasoduto ahí Así, obras sencillas, ¿no? Obras, no esas defensas con gente Y que se hace que son tan costosas Sino esas como vimos en Santa Rita ahí ¿Cuántas? Calculamos nada más que de donde arranca la zona del Cianca Ahí es de donde cruza la ruta 34 al río Mojotoro Desde ahí para abajo hasta donde el río llega allá Hasta juntarse con el río Bermejo Aguas abajo de Pichanal Hemos dicho que habría Como 230 kilómetros Si en donde el río hace todo estos desastres Se lo encausara y se hiciera algunas defensas de esas Y protegiéramos todas estas playas Para poder permitir criar forestaciones Como vemos allá en la otra orilla Forestaciones naturales Se crían solos Nacen solos y se crían solos El río cuando crece los baña Y lo único que habría que protegerlos De todas estas locuras que a veces ocasionan por malos A veces por malas obras que hacemos los seres humanos Y otras veces por la diligencia del Estado De no querer hacer ninguna obra Y de hacerse a la idea De que total la Argentina es muy grande Tiene muchas tierras Aunque se lleven los ríos Tal vez hoy sea esa sí La realidad sí Tal vez dentro de 80 o de 100 años No sea esa la realidad Y todos estos daños que se ocasionan hoy No falten para las futuras generaciones Si estos ríos estuviesen un poco controlados Y se cuidara toda esa madera Que no se depredara ¿Y cuánto recuperaremos en el medio ambiente? Tal vez si lo empezáramos a cuidar estos ríos Alguna vez hicimos una nota Donde dijimos que había que poner granjas reproductoras De animales silvestres Para volver a llenar todos los montes de animales Pensando en un futuro En un turismo En un turismo rural En un turismo de aventura También dijimos que podríamos generar Granjas productoras Reproductoras de pescado Para volver a llenar todos los ríos de pescado Como eran antes Claro, eso sería fácil En el momento que tomemos la idea Y generemos la iniciativa De empezar a hacer todas estas obras Y de empezarlos a cuidar los ríos Y de empezar a concientizar a la gente Y de empezar a concientizar a la gente Que muchas veces yo creo que la mejor conciencia Y lo que más respetamos al ser humano Que cuando nos mandamos una macana Tuviéramos que tener una ley más dura Que nos castigue, ¿no? Que no sea tan fácil hacerlo Y zafar Hoy Si estos ríos fueran diferentes Y tuvieran toda esta serie de cosas Veríamos miles Y mañana Y pasó mañana Y todos los fines de semana Y todos los feriados Verían miles y miles de personas Saliendo de las ciudades Tal vez venir a pasar un fin de semana En la orilla de los ríos A pescar O simplemente con la excusa De salir y venir un día La verdad Podríamos estar hablando toda la tarde Y todo el día de mañana, ¿no? Y no alcanzaríamos nunca A determinar todas las cosas Que serían posibles Y que las vemos convertidas En estas ruinas Nada más yo creo Y ya no hablaré más De la palabra de Escoximín Sino de la parte Creo que esto es más sencillo que eso Es falta de ganas de hacer cosas Es falta de ganas De mirar la realidad de hoy Y pensar en lo que va a ocurrir para mañana Sencillamente parece que preferimos Vivir al día Este es el CINHO C El CINHO Canal de Diego Estas son plantas que el municipio toma de las plantas